La primera vez que Eric Burden escuchó la canción La Casa del Sol Naciente, tendría a lo sumo unos 10 años. La versión que escuchó en aquel entonces Eric Burden era una versión blues de esta canción tradicional. Un amigo de su padre que era marino viajaba constantemente y acostumbraba a traer música. De esa forma, Burden comenzó a conocer la música de Marty Waters y otros artistas del blues y también del rhythm and blues. La intención de Burden era convertirse en un guionista o productor de televisión. Lo intentó de muchas formas con diferentes compañías, pero llegó a la conclusión de que no había oportunidad para él y entonces decidió dedicarse enteramente a la música. El primero que toma acción porque le había ido similar a Eric Burden fue Just Chandler. Decide nacer una banda y ahí nace el grupo que se llamará en el futuro Just Chandler Combo. Hay que tomar en cuenta que Just Chandler fue el hombre que descubrió a Jimi Hendrix en una taberna en el Greenville Village y que a futuro desarrollaría una carrera como manager y productor de artistas, pero eso es otra historia, otro video y otro cuento. Eric Burden tenía experiencia de un grupo llamado The Pagans cuando decide unirse al proyecto de Price. Ya interpretaban una versión propia de ellos de La Casa del Sol Naciente basada en una versión que había hecho Bob Dylan. Había un tipo en la taberna donde iban a tocar al que le decían el animal. ¿Por qué? Porque trataba a la gente mal, tenía un carácter rudo y todo mundo le decía el animal. De tal forma que a ellos les pareció atractivo y decidieron llamarse animals en honor a aquel tipo que en el fondo era buena gente, pero tenía malos modales. De esa forma nace el nombre comercial de Eric Burden and the Animals. Con lo que estamos pasando en el movimiento musical en San Francisco, especialmente en la esquina de Hay-Earsbury, deciden grabar Noches de San Francisco y, por supuesto, La Casa del Sol Naciente. Al regreso a Inglaterra, Price se da cuenta que tiene fobia por los viajes y decide no viajar más. Pero no solo eso, también decide dedicarse enteramente a producción de músicos en estudio. Burton decide darle un cambio a su estrategia musical, se traslada a Estados Unidos y se une a una banda compuesta por afrodescendientes. De ahí nace Eric Burden and Worth y, por supuesto, todo el éxito que ello conlleva. El primer disco de larga duración grabado bajo ese nombre se llamó Eric Burden, Declara la Guerra. Era bastante llamativo ver a un blanco dentro de un grupo única y exclusivamente de músicos negros. Había dos grandes características en el grupo. Se unió al grupo Lee Oscar, el hombre que tocaba la armónica, que, curiosamente, era blanco, y también Eric Burden. Las armónicas de Lee Oscar llegaron a ser tan famosas que desarrolló una marca personal. Cuando la disquera decidió grabar las canciones del grupo, también habían elegido lanzar en el mercado la versión de Eric Burden de La Casa del Sol Naciente. En un futuro estaré conversándoles acerca de otras canciones que son características del grupo de Eric Burden y War. Entre ellas, Spill the Wine, una mágica canción de un verano. Gracias, los veo la próxima semana en este mismo canal con más música, más historias y más de mis videos.